Atún a la cacerola. Esta receta la aprendí hace mucho. La hice mía. Deliciosa. Vamos a ver el proceso. Ponemos a hervir agua con aceite y sal y hojas de laurel. Aquí tenemos los ingredientes. Crema de hongos, pasta, potato chips, queso parmesano y mozarella. Aquí tenemos nuestro atún. Se separa. Se revuelve con la crema de hongos antes de ponérsele a la pasta. Se agrega a la pasta. Se revuelve todo que quede todo bien parejo. Enseguida se le agrega las papitas. Todo lo que es la papita se apachurran bien. Y se le agrega el queso encima. Una vez que ya está todo listo, se mete al horno a 400 grados por 30 minutos. Lo dejamos ahí. Y ya está listo nuestro atún a la cacerola. O atún a la cacerola. Lo pueden acompañar con papas fritas o papas al horno. ¡Delicioso! ¿Qué pasa?